Spring rolls de vegetales, necesitan zanahoria, raíz china, repollo, manzana, cebolla roja, pasta de ajo y jengibre. Les repito los ingredientes, zanahoria, raíces chinas, repollo, manzana, cebolla roja, pasta de ajo y jengibre. ¿Quieren ver cómo se prepara? Pues aquí tenemos la recetacita con el chef. Buenos días, mi nombre es Luz Mariela Ríos, soy chef del restaurante Katmandú. Para hoy vamos a hacernos spring rolls rellenos de vegetales. Los ingredientes son zanahoria, raíz china, repollo, manzana, cebolla, cebolla cabezona roja, pasta de ajo y jengibre. Una hoja de spring roll. El primer paso vamos a sofreír la cebolla, le ponemos la zanahoria, el repollo, la manzana y la raíz china. Le ponemos una pizca de ajo, una pizca de jengibre y lo salteamos. Entonces vamos a rellenar los vegetales que ya tenemos salteados, que los vamos a poner en la hoja de esta forma. Le ponemos témpura para sellar el rollo. Lo mandamos a la freidora, igual a 350 grados de temperatura. Lo dejamos un minuto y medio, dos minutos. Lo vamos a emplatar. Sostenemos los rollos. Acá está el plato terminado. Lo decoramos con salsa de maracuyá. Con salsa de ciruela. Con salsa de ciruela. Ya tenemos nuestros spring roll terminados. Los esperamos aquí en el restaurante Katmandú para vengan a disfrutarnos.